se sumen a este tipo de acciones. Muchos de nosotros estamos en contra de las resoluciones, pero no sabemos qué hacer, no sabemos cómo lo hago, cómo lo manifiesto, cómo lo externo. Pues yo les estoy dando el mecanismo para hacerlo. Traje unos formatos, que es junto con todas estas agrupaciones, y no se trata solamente, vemos que dos personajes a nivel nacional se lanzan en contra de las determinaciones de la Corte y ya vemos la respuesta, tanto de Marcelo Ebrard, que estuvo de su sexo, tanto vemos la respuesta de Marcelo Ebrard, como, sí, porque creo que hasta su mujer es alcohólica, no va a ser por algo. Entonces vemos la respuesta de Marcelo Ebrard y vemos también la respuesta de los ministros de la Corte indignados. Hablo de dos personajes, concretamente mi amigo, el cardenal Norberto Rivera Carrera y también el cardenal de Jalisco, Sandoval Íñiguez.